Muy buenos días, estoy de regreso para seguir informándole, pero ahora sobre las condiciones climatológicas. A esta hora de la mañana contamos con una temperatura de los 21 grados centígrados. Para el resto del día estaremos alcanzando una temperatura aproximada de 29 grados. El cielo estará parcialmente nublado con vientos del noreste a 14 kilómetros por hora. La humedad para este día será de un 60% y en la probabilidad de precipitación tenemos solamente un 10%. Por la noche estaremos alcanzando una temperatura como mínima de 17 grados centígrados. El cielo estará mayormente despejado y los vientos serán provenientes del norte a 6 kilómetros por hora. La humedad máxima que estaremos alcanzando será de un 76% y en la probabilidad de lluvia tenemos solamente un 10%. Enseguida le platico sobre la salida y puesta del sol. La salida se presentó esta mañana a las 7 horas con 25 minutos y la puesta la esperamos a las 19 horas con 11 minutos. Estas fueron las condiciones actuales. Yo regreso en un momento con el pronóstico a largo plazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!